Si vos que conoces aquí, vos te haces a yo O tal acabo, sinti turclase diemos yo Usamos fantasía y vos espirras yo La ganosa acabo, dimos desesperras yo Lanta arriba, escucha el música Stop y duda, vaya volcuno Vaya volcunos en madrugan Vaya volcunos Vaya volcunos en madrugan Vaya volcunos Si vos te un problema hubo por resolver Llámanos pa' nos curva, conversé Vaya volcunos en madrugan Vaya volcunos en madrugan Vaya volcunos 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 Vaya volcunos Vaya volcunos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!